y bienvenidos queridas amigas y amigos a actualidad con Alexis Ortiz en bienvenidos venezolanos TV hoy vamos a conversar con un venezolano muy provechoso además aparte de ser un querido amigo se trata de César Pérez Viva César Pérez Viva ha hecho una carrera política primero de político decente eso es muy importante que hay que destacar el libertador decía que la mejor política es la honradez y como amigo de César Pérez Viva puedo dar fe de su honradez él fue secretario juvenil de Copay fue secretario general del partido social cristiano Copay diputado al congreso nacional gobernador del estado de Cáchira sin que se recuerde ningún escándalo como son algunas veces comunes en ese tipo de cargos y de situaciones y hoy César Pérez Viva que viene de ser uno de los precandidatos presidenciales en las elecciones primarias como político serio razonable honesto y legalista reconoció inmediatamente el triunfo de María Carolina Machado lo que no ha hecho por ejemplo la narcodictadura castrochavista con el triunfo del mundo golcal de Borrotti y César Pérez Viva es hoy en día uno de los voceros principales más aguerrido de la lucha por el rescate de la democracia venezolana ultrajada por la narcodictadura bienvenido César gracias Alexis un placer estar contigo en esta jornada en este espacio saludar a todos tus seguidores en tu programa en un momento tan duro como el que estamos viviendo aquí en Venezuela como parte de este proceso de recuperación democrática que tuvo su mayor expresión el día 28 de julio cuando la sociedad venezolana de manera abrumadora por más de siete millones de votos eligió a el mundo de González Urrutia como el nuevo presidente y le ordenó a Nicolás Maduro y su camarilla abandonar el poder y esto lamentablemente ha traído como resultado un fraude descarado de parte de la cúpula gobernante que ha desatado como nunca en la historia del último siglo venezolano una escalada autoritaria represiva que tiene a más de dos mil personas en este momento en las cárceles y a más de 500 800 dirigentes escondidos o inmediatamente expulsados del territorio nacional como producto de esta brutal escalada autoritaria yo quiero que mis compatriotas que están siguiendo su programa fuera del territorio nacional puedan medir exactamente de lo que se trata ayer recibí yo un mensaje de una dirigente de una parroquia de Trujillo de la parroquia batatal ni siquiera estoy hablando de Valera de Trujillo de una parroquia como en esa parroquia se desató la represión contra los líderes locales entonces el nivel de hostigamiento no es solamente contra María Corina el mundo y quienes formamos parte de la dirección política de la oposición en venezuela es para todos los líderes venezuela no había tenido dos campos de concentración como los que maduro ha instalado en tocuyito y tocolombo y alguien me decía que yo estaba exagerando porque los campos de concentración de hitler eran prácticamente lugares a los que se iba a morir estaba garantizada la muerte yo le digo bueno aquí en venezuela las cárceles no son precisamente un club ni son un sitio para el esparcimiento cárceles de maduro son un atroz son una atrocidad no y son un club o exésser y son un club solo para los presos para los planes aliados de maduro en ese caso y hay una cuestión muy importante que quiero destacar de eso que estás diciendo ayer yo estaba conversando por teléfono con Omar González Moreno un compañero que está refugiado en la embajada de argentina perseguido por la narcodictadura junto a Magalí Meda jefa de campaña María Corina Fernando Martínez Mótola un grupo de compañeros muy respetables de distintas tendencias y estábamos viendo que ni siquiera los nazis se atrevieron a algo tan monstruoso como violar menores de edad en las cárceles presos políticos menores de edad acusados de terrorismo ya que esta gente ha llegado a un nivel tan espantoso de histeria represiva que no sólo no se había visto nunca en la historia de venezuela sino que no se ha visto en la historia que pocas veces se ha visto en la historia mundial efectivamente entonces estamos sufriendo dentro del país esta escalada represiva nunca vista hay una suspensión de facto de las garantías constitucionales y además en estos días recientes acaba de agudizarse por ejemplo con esa absurda e inconstitucional decisión de impedirle a un venezolano ingresar al territorio nacional si no trae un salvoconducto porque el desaporte está vencido resulta que el artículo 50 de la constitución y yo lo dije así en mi cuenta es que en el mismo instante en que apareció esta esta decisión el artículo 50 es categórico yo los venezolanos podemos entrar y salir del territorio nacional sin más requisito que la identidad personal que es la cédula es más sin pasaporte yo puedo ingresar a mi país eso no eso no tiene ninguna admisión sino el único objetivo del régimen es seguir hostigando al ciudadano común y corriente que no se somete a críticamente su forma y a su presencia en el poder de modo que los venezolanos del mundo están invitados por nosotros a mantener firme este espíritu de lucha que nosotros tenemos muy arraigado aquí cada día crece el repudio a maduro y a su camarilla maduro fue derrotado como nunca no es esta la primera vez que lo derrotamos ya lo derrotamos en el 2015 en las en las elecciones parlamentarias y que hizo maduro jorge rodríguez diodado el mismo trío que forma la camarilla roja desconocido la voluntad popular expresada en las urnas anular la asamblea nacional elegida gobernar con una constituyente que se inventaron al margen de la constitución se hicieron desastre y ahora llegaron digamos ya al culmo a la cima de esa conducta con el desconocimiento a la voluntad popular al voto ciudadano ayer jorge rodríguez en un simulacro de diálogo una simulación a la que está acostumbrado dijo que ya ellos habían publicado en gaceta oficial el resultado electoral y entonces él pretende que publicar el resultado es dar unos números que ofreció sacados de un sombrero el señor elvis amoroso la madrugada del 29 de julio además él dijo ayer que el gobierno la narcodictadura había presentado los resultados pero resultó que en el centro cárter una institución insospechable de inclinación por la oposición democrática venezolana al centro cárter ante ayer mismo en la oea presentó los verdaderos resultados que demuestran que maduro perdió por más de tres ocasas casi 30 puntos pero eso está súper demostrado pero lo grave es que este señor jorge rodríguez ha investido en su condición de presidente de un parlamento en la sede del parlamento despacha a una periodista por cierto corresponsal de cnn acá en venezuela donde le expresa que ya eso se hizo de la manera más impúdica y resulta que no han mostrado las actas que se mostraron en la oea el reglamento de la ley de procesos electorales habla claramente de que son los resultados resultados no es dar unos números no resultados se expresan a través del acta de totalización y esa acta de totalización de acuerdo con el reglamento a la ley de procesos electorales tiene que estar relacionada todas las actas que se suman y deben dejarse constancia de aquellas que no se pudieron de aquellos centros que por alguna circunstancia no pudieron sumarse de modo que jorge rodríguez jorge rodríguez está mintiendo está manipulando como es su costumbre es un señor en el cual nadie puede tener ninguna confianza ni en ninguno de estos personajes por lo tanto ese diálogo supuesto ese simulacro de diálogo es una farsa más es una apuesta más a tratar de borrar el impacto que ha significado haber sido descubierto con las manos en la masa robándose la elección presidencial del 28 de julio nosotros seguimos dando esta lucha seguimos convocando a la ciudadanía a mantener la resiliencia como un instrumento de acción y de convicción de que tenemos unos usurpadores ejerciendo el poder público y la comunidad nacional que está ubicada fuera de la geografía física del país está invitada a mantener firme esa denuncia alguien dirá pero es que no tengo yo con ir a una manifestación en madrid en bogotá en miami en parís o en cualquier ciudad del mundo pues sí es muy importante su presencia su presencia es un testimonio de que su espíritu sigue estando al lado de la democracia que su espíritu es solidario con los venezolanos que estamos adelantando en el terreno esta lucha por el rescate de la democracia cada venezolano está invitado a ayudar de la manera que puede ayudar una manera de ayudar es estar presente en una manifestación una manera de ayudar es difundir en las redes sociales y en los medios de comunicación del universo esta brutal violación de los derechos humanos esta escalada represiva y este desconocimiento a la voluntad popular que está adelantando maduro otra manera de ayudar es ser solidario con quienes aquí están en las cárceles tenemos 2.000 venezolanos en las cárceles y te quiero decir que esto además de lo que significa privar de libertad a una persona tiene un impacto socioeconómico en la familia hay gente que ha tenido que llegar por ejemplo para estar cerca de tocuyito a valencia un barrio de valencia en el sur de valencia alquilar una habitación para una madre de trujillo o de san cristóbal o del zulia o de paturín para poder ir a ver cuando de lejos dejan ver a los presos que lamentablemente otra de las grandes aberraciones en las que incurre esta gente es impedirle el acceso a la familia a los presos pero impedirle el derecho a la defensa no se les permite defensa privada el estado las los priva de libertad arbitrariamente les imputa delitos que no han cometido les impone un defensor que no los defiende y les pone un juez que hace la que cumpla órdenes que le dan desde el ministerio del interior el señor diosado cabello si estamos frente a una de las dictaduras más brutales que haya conocido américa en el siglo 21 ahora fíjate tú césar también es importante señalar que hay otras maneras aparte de las muy atinadas que tú has mencionado por ejemplo es darle prestarle algún tipo de ayuda humanitaria a la cantidad a los millones de venezolanos que están pasando hambre venezuela prestarle algún tipo de ayuda material a los compañeros nuestros que están luchando allá pues arriesgando el pellejo arriesgando la vida todos los días esas son cosas que hay que cumplir pero me gustaría césar porque es bueno para el registro histórico no porque hay espíritu revanchista porque eso es muy ajeno a nuestra manera de ver las cosas tú y yo somos católicos y no si algo rechazamos es el espíritu revanchista pero es bueno que le informes aquí si tienes esa información quiénes se han prestado quiénes son los nombres de los que se han prestado a esa simulación de diálogo que convoca la narcodictadura porque el mismo diga que convoca un diálogo manda a poner preso al alcalde de maracay y otro montón de gente presa quiénes fueron los que se prestaron ese supuesto diálogo los mismos personajes de siempre los mismos agentes que sirven a la simulación del pluralismo el modelo alemán lo llamo yo de jonecker entonces de la alemania comunista de la alemania comunista por supuesto estoy hablando de la alemania comunista y es bueno precisar esto porque ellos se llamaban república democrática de alemania y era una dictadura atroz así se llama maduro que ellos tiene una democracia bolivariana participativa y protagónica mentiras esto es una dictadura que obliga a ciertos factores a estar allí entonces los nombran representantes de los partidos se robaron en la representación legal de todos los partidos democráticos de este país además de eso este simulan decir que son opositores pero en el fondo defienden todas las políticas atroces de destrucción material institucional moral que tiene la cúpula roja en el seno de la sociedad la lista no vale la pena que yo me dedique a alumbrar personas aquí yo me dedicaré yo me dedicaré no pero es que no tiene sino que agarrar los medios de comunicación de ayer los portales y ver todos los que estaban ahí sentados claro sí 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 bueno uno sabe Bernabé gutiérrez que le regalaron acción democrática jose gregorio correa ese grupo pero es bueno que la gente lo sepa porque es que están haciendo un daño terrible tratando de avalar una narcodictadura tan abominable como la que tenemos en venezuela y cuál es el próximo paso nuestro dentro de venezuela césar nosotros estamos desarrollando una acción política en el lugar es decir de denuncia de la del fraude de denuncia de la violación de derechos humanos estamos ejerciendo los recursos que la legislación nos permite hace apenas tres semanas nelson chiste y la roche oscar arnán y yo junto con un grupo de compañeros demócratas cristianos acudimos ese nelson chiste y la roche oscar arnán y tú eso es un trío un trío de venezolanos de lujo bueno nosotros los tres fuimos al tribunal asistido por el doctor carlos daniel moreno otro demócratas cristianos de alta valía y presentamos el nombre de la empresa cristiana venezolana a través del movimiento de concertación ciudadana un recurso un escrito que se llama acción de revisión de sentencia de la sala electoral por cierto también la semana siguiente hubo otro escrito presentado por el excandidato enrique márquez acompañado por sectores del chavismo disidente que me pareció muy importante a mí también estos sectores que provienen precisamente del mbr del psv hayan dado ese testimonio o sea nosotros estamos tratando de abrir un cauce a una solución jurídica y política a la cruz la roja pero cuál es el próximo paso bueno el próximo paso es aplicar el artículo 31 de la constitución y que dice el artículo 31 que cuando dentro del país se nos cierren las puertas cuando dentro del país no haya protección a los derechos humanos nosotros los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos los voceros de la dictadura maduro jorge rodríguez escarrar entre otros han dicho esa bueno padrino ni hablar padrino lo llamamos padrino lo llamamos el criminal en jefe porque es una vergüenza que tenga el título de general en jefe que era el mismo de sucre de bolívar de urbaneta eso pero no quiero que quiero poner de relieve que ellos dicen que se que sacaron a venezuela del sistema interamericano pero resulta que están por mandatos de la constitución obligados a catar el sistema interamericano porque eso forma parte de la progresividad de los derechos humanos y la única manera que ellos pueden o legalmente hablando desacatar un mandato del sistema interamericano es decir de la comisión interamericana de derechos humanos es reformando la constitución y y eliminando esa normativa contenida allí según la cual nosotros los ciudadanos podemos acudir al sistema interamericano bueno nosotros lo vamos a hacer si en un tiempo prudencial la sala constitucional como ha sido su costumbre frente a muchos casos que le hemos planteado no da respuesta el próximo paso que nosotros tenemos planteado desarrollar es acudir a los órganos de protección de los derechos humanos a los cuales se refiere el artículo 31 de la constitución de la república bolivariana de venezuela es decir nuestra lucha los venezolanos que estamos en el campo político nuestra lucha está enmarcada en la constitución estamos luchando para que se respete las normas de la constitución que han sido violentadas por maduro y por todos los titulares de los poderes públicos porque aquí ha habido una confabulación de las cabezas de los poderes públicos aquí ha actuado de esa manera nada más y nada menos que el presidente de la asamblea que es el principal operador el principal personaje a ese al presidente de la asamblea jorge rodríguez lo llamamos el capa ratones porque se presta para todas las maniobras pequeñas bueno y además tiene el cinismo de mentir como mintió ayer en ese en esa rueda de prensa que hizo allá en el palacio federal legislativo luego tienes a la presidenta del tribunal supremo de justicia que es la presidenta de la sala electoral que se prestó para dictar una sentencia aberrante contraria a todo orden jurídico lo que llamamos el orden público constitucional luego tienes al poder ciudadano en la cabeza del fiscal general de la república que no garantiza los derechos humanos y que se ha convertido en un ejecutor de la política represiva luego tienes al poder electoral que es el responsable de hacer la elección violentando todos los principios de la constitución de transparencia de imparcialidad violentando la ley orgánica de procesos electorales que lo obliga lo obliga a permitir los testigos de la oposición que lo obliga a publicar todas y cada una de las actas que lo obliga a totalizar con la presencia de los testigos de la oposición cada una de las actas hacer las auditorías nada esto se ha hecho simplemente salieron en la madrugada el 29 dijo ganó maduro por tanto voto y aquí no nadie más ha podido entrar nuestros testigos el 28 de julio no pudieron ingresar a la sede del consejo nacional electoral ya eso revela la viesa intención del fraude debidamente probado y nosotros estamos en la obligación por supuesto de decirle esto al país entonces aquí en venezuela se habla de golpe de estado escuche bien la palabra que voy a usar aquí lo que hay es un golpe del estado es decir del poder ejecutivo legislativo contra el pueblo contra la ciudadanía contra la soberanía popular ahora fíjate tú para para cerrar este programa mi querido hermano César Pérez Viva líder social cristiano venezolano qué va a pasar contigo con los compañeros como tú que están al frente de esta lucha qué va a pasar con la líder legítima del pueblo venezolano que es María Corina Machado que tiene que estar en la clandestinidad en este momento qué va a pasar con usted bueno nadie tiene una bola de cristal para adivinar pero primero que todo yo le pido a dios todos los días por la vida de todos la salud estamos obviamente reducido nuestra capacidad operativa y es gradual María Corina tiene obviamente un cerco que no le permite casi ni salir a la iglesia una misa mucho menos ir a un evento político entiende algunos de nosotros tenemos movimientos limitados yo voy a misa los domingos salgo este esporádicamente algunos lugares pero estamos impedidos de hacer reuniones de hacer manifestaciones porque apenas hacemos una manifestación tenemos allí mismo a los a los señores del civil mira lo que pasó ahorita el 28 se viene la policía política si el 28 de septiembre en la plaza de chacao un grupo apenas de 80 personas ahí estaba en representación de concertación ciudadana óscar arnal y nota que llegó la policía municipal de chacao a poner preso un muchacho fotógrafo independiente se metió un negocio frente a la plaza bolívar y llamaron a la alcebín para que vinieran a recoger los vecinos lo sacaron de la zona pero que es lo dramático de esto lo que es lo que sacamos como información el 28 y es que les están pagando un bono a los policías por detener a los periodistas a los camarógrafos a los dirigentes como pusieron preso a william davila barrios que estaba en una vigilia en la plaza los palos grandes yo por cierto ese día tenía previsto ir allá pero me me quedé en una reunión política con varios amigos que estábamos conversando analizando toda esta situación y no me dio tiempo de llegar pero el que estaba era william davila y se fue detenido luego de la última manifestación pública que hicimos con maría colina en el centro comercial lido aquí en la avenida francisco de miranda aquí en caracas este fue detenido vía yo piquiere ya ya va a ser más de un mes y vía yo pues fue detenido luego le allanaron su casa la cantidad de casos de prisión y de persecución no sólo en la libertad sino hasta en el patrimonio de la familia el caso del alcalde de carora por ejemplo que le quitaron la hacienda de una familia de casi un siglo de tradición agropecuaria de una familia que tiene el primer periódico que se hizo en el estado lara caroneño y la forma como le asaltan los bienes a la gente no tiene parangón en nuestra historia no porque no es un acto ni siquiera de estado sino es un acto ya de pillaje barato el que el que adelantan estas estos señores en el poder por lo tanto pues nosotros vamos a seguir haciendo lo que sea posible hacer desde nuestras perspectivas y estamos seguros que la comunidad internacional va a estar cada día más consciente de que hemos ganado de que aquí hay un estado de sitio una privación de los derechos humanos y políticos en el interior de la república y que la comunidad internacional de alguna manera consigue el camino para forzar a la cúpula roja a llegar a un acuerdo con el mundo con maría colina con la unidad democrática nacional para poder hacer la transición y poder instalar el gobierno democrático de venezuela el 10 de enero como lo manda el artículo 231 de la constitución bueno bueno mire mi querido hermano césar pérez viva es importante que sepas y que le transmitas a los compañeros allá que detrás de ustedes de maría corina de ti de todos ustedes los que están luchando allá estamos nosotros haciendo cualquier cosa que sea posible y útil para que recuperemos nuestra democracia ultrajada por la narcodictadura castrochavista muchísimas gracias césar pérez viva líder social cristiano venezolano y gracias a ustedes queridas amigas y amigos por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en actualidad con alexis ortiz por bienvenidos venezolanos venezolanos tv que dios y la virgen del valle te guarden en césar amén y así sea pedidías gracias por ti por bienvenidos a venezolanos tv a la pantalla sintonizado con alexis descubrimos todo lo que vivimos alexis 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 CC por Antarctica Films Argentina